hola amigos como están todos ustedes bienvenidos a un programa más de su amigo Shailen Norteño miren donde anda su amigo Shailen Norteño disfrutando de las hermosas playas del caribe a comer algo sabroson vamos a comernos unos aguachiles a comernos unos cevichito rico vamos caminando hacia acá suscribete a mi canal comparte y platícale a toda tu familia que Shailen Norteño anda haciendo videos por todas partes buenos días huele rico como está mi amigo qué es lo que se prepara hamburguesitas que tenemos aquí ¿me puede servir? ¿me puede servir? ¿me puede servir? ¿me puede servir? mira que rico y delicioso especial para julia riquísimo todo eh que chulada no creen Los hamburgueses del carbón y los dos del carbón. ¿Esto es el ceviche? Ceviche. ¿O el chile? El chile. Este es bueno. ¿Eso qué? Ceviche. ¿También? Pero así es con todo. Ah, ok. ¿Esto es? Ceviche pescado. Ok. Correcto. ¿Ahorita hay que probar de todo? Sí, sí. ¿Y el ceviche pescado? ¿Usted dónde es? ¿De Colombia? La volada le saco la... La tonada. Saludos. ¿Cómo estás? ¿Ustedes son de dónde? Estamos de aquí, del norte de... de México, de Nuevo León. Nuevo León, sí. Cerca de Monterrey, Nuevo León. Ah, que hay gente de Monterrey. Sí, ya vi mucha gente, muchos paisanos. Hay gente de Monterrey. Bienvenidos a México, ¿les gusta mucho? Sí, ya es la segunda vez que venimos, pero primero estoy en Puebla. Ok, muy bonito, ¿no? Estoy en Puebla, Veracruz, estoy en Veracruz, que también es Magaya, también. Sí, claro. Y en México, en México, en México. Está muy bonito todo lo que han ido, ¿eh? Sí, sí, muy bonito. Y ya venimos a Cancún, ya. Correcto. Sí, muy bonito. Me encargo de dos de ponerte. Muchas gracias. Mire, les voy a presentar a una persona que nos ha tratado de maravilla. Señor Luis. Hola, ¿qué? Luis Sen. ¿Sen? Sí, Sen. Oye, Luis, escuche, él trabaja aquí en el hotel donde estamos hospedados, en el Hotel Dos Playas, aquí en Cancún. Luis nos ha atendido de maravilla las dos últimas veces. Yo le traje su regalito, ¿eh? Sí, muchas gracias, eh. Detalles, detalles, detalles. Luis, ¿cuántos idiomas hablas? ¿Te he escuchado ya? Acá, ya hablo un poco de brasileño, un poco de Brasil-Portugués. Hablo un poco de ruso, un poquito de alemán, inglés, hasta maya puede decirse. Sí, todos los idiomas que hablan. Estamos trabajando aquí. Sí. Pues me dio mucho gusto volverte a ver Luis aquí. Espero irnos a la última vez. Esperemos que, pues, si Dios nos da la bendición de seguir acá, pues, con mucho gusto, la verdad. Seguimos aquí atendiéndolos. Pues, haciendo la invitación a todos, igual que nos visiten. Ahí estamos en el Hotel Dos Playas, aquí en Cancún. Claro que sí. Luis, como les repito, se portó de maravilla, de lujo el hombre. Claro que sí. Bien merecido su regalo, lo compré desde allá. Sí, ah, ok. Se lo voy a llevar a mi amigo Luis. Muchas gracias a él. Continúa caminando. Claro que sí. Luis nos invita a toda la raza para que venga aquí. Claro que sí. Bienvenidos. Esperamos con los brazos abiertos, aquí en el Hotel Dos Playas de Cancún, para atenderlos como se merecen. Eso, Luis. Luis, pues, muchas gracias, hermano. De nada, eh. Cuídate mucho. Esperemos volver a estar aquí, si Dios quiere. Igualmente. Y lo esperamos. Muchas gracias. Nos vemos. Aquí te preparan lo que tú quieras de desayuno. Rufes, ahorita a las 7 de la mañana. El tramito. Cruzita. Un pan tostadito. Naranjitas, toronjas, yogur. Jamón. Huevo y queso. Y ese es el tipo de queso será eso. Jugos. Y para tu camisita. Y ahora nos vamos un ratito aquí a esta playa tan hermosa, Playa Delfines. Vean nomás qué chula. Conterrando las grandezas que nos regaló Dios. Vean nomás qué hermosura. De veras que está preciosísimo este lugar. Playa Delfines aquí en Cacún. Para que vengan y lo disfruten. No es caro venir aquí. La mera verdad. Así es que puedes cotizar con tu agencia de viajes. El que tú desees. Y puedes venir a viajar. A hacer un tour por aquí. Miren. Qué preciosidad. Ven y disfruto el fin de semana con tu familia. Y contempla las maravillas que Dios nos regaló. Platíquenlas. Que el Chay el Norteño anda grabando videos por todas partes. Suscríbete a mi canal Chay el Norteño. Y disfruta de videos, reportajes y entrevistas que andamos haciendo aquí y allá y en todas partes. Donde nos inviten. Vamos. Claro. Bueno. Siempre cuando nos paguen los viáticos y con todo gusto. Vamos y les caemos por ahí. Bendiciones. Cuídense mucho y disfruten como yo lo estoy haciendo con mi familia. Saludos a mi amigo Juan Manuel Cabello de Imperial Travels. Por haberme sugerido este bello lugar y este bonito hotel. Saluditos. Saluditos. Solo tu mayas salir. Suscríbete a mi ala видите. LaLado de ещёال es suave está cerca muy en todos, nuevamente칠amente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.